La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Con Nito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en Mi León Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hieren recuerdos Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del Cerro del Guilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubano Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado El Cristo de tu montaña Gracias por ver el video.